Y gracias Carolina, gracias por la presentación de Jan, Francis y a los demás miembros de este equipo magnífico, ¿no? Que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, a propósito de la mención que hizo al momento de las efemérides, Carolina, hoy es Día del Docente. En términos generales, todo docente, ¿no? Y creo que es un día interesante para reflexionar acerca de algunos aspectos ligados a la docencia, ligados a la enseñanza, ligados al desarrollo de una nación que debe estar basada en el conocimiento. Ese desarrollo debe estar basado en el conocimiento. Miren, yo soy el primer docente dentro de mi grupo familiar. Y definitivamente no me arrepiento del momento en que decidí ir a las aulas en calidad de profesor. Porque tuve muy buenos profesores desde la primaria. En la primaria recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto, a mi profesora, la señora esposa de Jun Peralta, doña Antonia Ortega, viuda Peralta. Y en falleció, no hace tanto, la mamá de Jun Peralta. De Jun Peralta, sí. Y de Erick. Y de Carolina, se llama la hermana. Doña Ana Antonia era una mujer muy fuerte, era una mujer muy dura, pero enseñaba. Era una mujer que fácilmente te alaba el cerquillo si te equivocaba, pero te enseñaba. Y siendo uno hijo de una amiga, de una familia amiga. Sí, sí. Lo daba más duro. Exactamente. Te daban tus reglasos. Pero claro que sí. Me lo dio más de una vez, pero le agradezco. Así como recuerdo mucho a mi abuela, recuerdo a doña Ana Antonia. Pero también la profesora Sarocita. ¿Te acuerdas de Sarocita? Excelente profesora. Y bueno, hay docentes a los que hay que recordar. En la escuela secundaria, en el colegio, recuerdo a las hermanas Polanco, Tata, Nini y Pura. Ahí es. Unas mujeres que se pasaron la vida, las hijas de don Timoteo Polanco, se pasaron la vida enseñando a los demás. Se recuerda que una vez a Tata la invitaron, a mamá Tata, como le decíamos, la invitaron a un encuentro de su ex alumno. Y cuando ella llegó, que vio a este salón lleno de viejo, con cana, calo o algún. Dijo, yo le di clase a todos ustedes. Y dice, ay, yo estoy vieja. Sí, porque si estos son mis alumnos, imagínense cómo estaré yo. Esa era la salida de doña Tata, de mamá Tata. Y en la universidad, yo tuve la dicha de encontrarme con excelentes maestros del derecho. Recuerdo que la primera clase que tomé fue la de introducción al estudio del derecho, con José Joaquín Vido Medina. Luego yo escribí un artículo en el Jaya, donde rememoraba ese momento. Don José Joaquín Vido Medina, un hombre altísimo, de una compresión física muy desarrollada, que cruzaba las piernas y se sentaba en una silla y cruzaba las piernas y comenzaba una charla de dos horas. En ese tiempo se daban dos, las materias se impartían dos veces a la semana con dos horas de teoría, que se convertían en dos crédito, porque eran dos y dos, cuatro horas, dos crédito. Óigame, este señor, cuando comenzó a hacer, sobre todo cuando comenzó a contar la historia y la filosofía alrededor del desarrollo del derecho, y aquel famoso pleito entre si el derecho era ciencia o si el derecho era una técnica, increíblemente yo me convencí con José Joaquín Vido que mi vocación era el derecho. Pero no solamente ese, sino al Manzor González Canahuac, don Alberto Rincón, socio de don Jotín Curi, fue mi profesor también. Daniel Guerrero, recién fallecido hace unos días, el primer embajador que tuvo la República Dominicana en Cuba después de la reapertura. O sea, estamos hablando de Lumbrera, Fausto Martínez, estamos hablando de Lumbrera, Álvaro, Álvaro, Álvaro Acosta, Álvaro Acosta, sí. Un grupo de profesores brillante. Todos esos profesores me motivaron a entrar a las aulas. Estoy en las aulas universitarias desde 1984. Son unos añitos, Francis. Sí. Son unos años. Y me siento cada día feliz. Y sobre todo vivir de tu carrera. Exacto. Es más satisfactorio todavía porque se supone que en cierto aspecto, no solamente para cultivar el intelecto y desarrollar una vida social profesional, sino que suscista, porque hay muchos licenciados en Derecho. Claro, muchísimos. Muchísimos. Que se dedican a todo, menos al Derecho. Sí. Mire, me siento cada día, cada vez que comienza un nuevo grupo en la universidad, sea un grupo de maestría o sea un grupo de grado, me siento, siento esa emoción, ¿verdad? A pesar de mis años en la docencia, siento esa emoción. El día que deje de sentirla me retiro, porque me doy cuenta que ya dejé de querer, dejé de amar lo que hago. Entonces, nosotros tuvimos aquí, cuando yo vine de la capital a la UAS, a la Nordetana, a terminar el Derecho, me encontré con profesores como Ezequiel González. Sí, una estrella. Una estrella, una maravilla. Dorito Acosta, Claudio Isidoro Acosta García, profesor de Derecho Penal. Un saludo a su hijo, a nuestro hermano y amigo Ezequielito, Ezequiel González, que creo que fue el que te pasó esa foto emblemática. Pues mira, ¿qué necesita un docente? ¿Qué necesita un docente? Yo pienso que el nivel de docente tiene que ver con la enseñanza, pero la enseñanza permanente. Muchos de mis ex-alumnos me ven en la calle y me dicen, magistrado, ay, quizá a usted no le gusta que le digan magistrado. Digo, no, a mí lo que me gusta es que me digan profesor. Ni siquiera maestro, porque la condición de maestro es un nivel un poquito más elevado que la condición de profesor. En la UAS se utiliza como un eufemismo el hecho de decirle maestro. Se refiere a que tiene una maestría, pero eso no te hace el verdadero maestro. El verdadero maestro es el que enseña permanentemente. Permanentemente, ¿qué necesita un docente para llegar a ser maestro eso? La enseñanza permanente, pero sobre todo que tú enseñes con tu propio ejemplo, que tú seas ejemplo de tus alumnos. Y definitivamente saber que lo que nosotros hacemos en las aulas es transmitirle conocimiento a otros, que no hay necesidad de crearle dificultades ni de frustrar a estudiantes como hay muchos profesores que le dicen, le faltan incluso el respeto a sus estudiantes cuando no saben hacer algo, cuando dicen algo equivocado. Le dicen animal, usted es un bruto, usted es un esto. Óyeme, yo sería incapaz de ofender a un estudiante a ese nivel. Sería incapaz o soy incapaz. ¿Por qué? Porque en definitiva usted lo que va a enseñar, usted no va a reclamarle lo que usted todavía no le ha dado. Se asume que, de hecho, en mi materia, que son materia del área penal, que comienzan a darse a partir del tercer semestre en la universidad, tercero o cuarto semestre, hay cosas que producto de la introducción al estudio del derecho, el derecho 115, como es la clave en la UAS, ya debieran de conocerla. Como el hecho de la existencia de la ley para poder justificar cualquier actuación de la autoridad, lo que llaman principio de legalidad. y eso muchos estudiantes no lo saben o se le olvidó o no lo recuerdan o no le pusieron atención al profesor cuando lo explicaron. Y cuando llegan hasta donde mí no lo saben, no lo saben, no lo recuerdan, qué sé yo. Pero eso no es válido para que usted ofenda a un estudiante porque él va a las aulas a aprender, no es a otra cosa que va, él no es a darle clase a usted que va. Y así hay muchos profesores que en vez de estar frente a los estudiantes pudiera muy bien estar sentado al lado de ellos. Sí, tú lo sabes porque no ha tocado bueno y malo. No ha tocado. Exacto. Entonces yo lo que pienso es cuáles son las prendas que debe tener un docente, sobre todo esa solidaridad humana que constituye el hecho de transmitir a otro lo que tú sabes. Esa es la principal prenda que debe tener un docente, pero un docente debe prepararse, debe conocer a fondo su materia. Yo me aprecio de decir, yo del derecho laboral, por ejemplo, para poner un ejemplo yo no sé nada, por eso no me meto en eso. Ahora, en mi área penal yo me desenvuelto. Porque me he pasado la vida estudiando el derecho penal y me he pasado la vida enseñando el derecho penal. Es más fácil que te vean tus estudiantes con cariño, con respeto, a que te vean como un ogro que le frustraste la vida o que lo pusiste en una situación difícil frente a tus compañeros en algún momento. Yo pienso que ese docente, el primero que mencioné, se recuerda más y se quiere más. Yo vivo feliz con el cariño de mis estudiantes, que siempre me lo han manifestado en todo momento. Y para mí, la expresión más interesante que puede hacer es, profesor, ¿cómo está usted? Es mejor que me diga magistrado. O sea, ¿a ti no te pasó como a un, de ahí de la UAS, un maestro, maestro lo podemos llamar, profesor? Profesor. Que en una ocasión quemó a la sesión entera, a la que le estaba dando clases de derecho. Y entonces, bueno, lo llamé acá, pero ¿qué pasó aquí? Que todo el mundo se te quemó. No, lo que pasa es que hay demasiado abogado. O sea, él se chapió la sesión entera porque habían demasiado abogado. Esa fue su conclusión. Imagínate tú, de las cositas que han sucedido ahí, en la UAS. Lo que pasa es que también han entrado, han llegado a las aulas universitarias, muchos abogados a dar clases, que no son pedagogos, no tienen conocimiento de pedagogía, pero encima de eso, llegan ahí por relación, por amiguismo. Sobre todo en la UAS, donde hay que echar un voto cada cierto tiempo, y eso es importante. Pero bueno, felicidades a los docentes, a mis compañeros docentes en todas partes del mundo, donde se encuentren. Y felicidades a ti, Amado, nuevamente. Felicidades a todos los docentes.